Bienvenidos al sorteo 6445, estamos en Chancel Dorado Tarde para el martes 8 de marzo. Nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización y les tengo información porque usted puede apostar, jugar y ganar en nuestra aplicación o sucursal web Pagatolo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el SWAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque Pagatodo es para todo. Y aquí el ganador, 9381, resultado 9381, 9381, número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para todo.